No, claro, yo os suelo decir que si no os gustan los premios, veneros con nosotros, no con los directores de los cortos, ¿vale? No, poco más, la verdad que nunca había estado en el festival y me apetece un montón disfrutarlo con vosotros. Y nada, que ayer nos dimos una buena panzada viendo cortos y nada, que espero que hayamos elegido bien. No, tengo miedo, tengo miedo. No puedo. Tenía muchas ganas de ser jurado de este festival hasta que he descubierto que solo me pagan dos días y luego me devuelven a Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, Nadia, que fue protagonista por Partida Doble, es una de las protagonistas de la película que va a inaugurar hoy el festival, Musarañas.